Que huile mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy los dejo con esta partidita que me he sacado Que pues bueno obviamente es una partida que jugue Eh... Ahí cuando me pongo a jugar yo solo y todo ese rollo Bueno ustedes ya saben no? Asi de que pues bueno chicos los dejo con esta partidita que la verdad estuvo medio extraña Ya que de alguna manera pues bueno nos ha tocado ya sea bien algún compañero O nos tocó alguna compañera que estaba ahí jugando No se lo que sea que este jugando ahí Pero la verdad es que estaba todo medio extraño Ya que pues bueno uno de nuestros compañeros que precisamente se llama Nanny Nance Gear, no se que madre de Gear Algo así La cuestión es de que el compi bueno andaba vagando por todo el mapa No sabía lo que estaba haciendo O sea como que el andaba en su rollo Andaba gastando los humos Andaba gastando pues los ataques aéreos de la Bangalore Y pues bueno quería trepar por todos lados Entonces al final pues bueno el compi y yo Que bueno realmente si nos estábamos dedicando al juego Pues básicamente no la pelábamos No le hacíamos caso no nada Entonces bueno al final la chica, el chico o lo que sea que esté jugando Al final terminó, como se llama? Al final terminó mejor saliéndose de la Pues completos vaya No nos tocaban equipos completos Fue una partida medio extraña sinceramente chicos Fue una partida medio extraña ya que de alguna manera pues no se Todo estaba medio extraño porque pues No lo sé Así como que todos andaban en su pedo en la partida de hoy Todos andaban en su pedo Pero bueno Los dejo con la partidita para que vean más o menos como está este rollo Así de que pues bueno chicos Espero que les guste Y nos vemos en el siguiente gameplay Yo me despido Y recuerden seguirme en mis redes sociales Que todo lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del video Y muchísimas gracias también Y me harían muy feliz también Si dejan su super like todo rico lindo Porque ya saben que ayuda bastante Y pues obviamente alegra a los correcioncitos Así de que pues bueno chicos Nos vemos en el siguiente gameplay Muchísimas gracias por el apoyo que le dan a este gameplay Bueno si es que lo llegan a ver Vale Muchísimas gracias por todo ese apoyo Y también muchísimas gracias por eso super like Así de que yo me despido chicos Y nos vemos Muchísimas gracias Arigatokuseimas Y hasta la próxima Bye bye POPPIN THE CHIMNEY BODY SHIELD HERE LEVEL 2 HAVIC HERE POPPIN SMOKE BODY SHIELD HERE POPPIN SMOKE POPPIN SMOKE POPPIN EMERGENZO ¡Suscríbete al canal! 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 Copy that Optics here Mid-range I'll open the chimney Maybe something good there Heads up, dropping the bane Heads down, airstrike danger close How about this way? Depo, never mind, forget that Energy ammo here How about this way? Okay Smoke out Might be something good there All righty, in the next ring I smell Pop and smoke Attention, delivery care package Check it out Care package coming in Med Body shield here Level one I need it Shield battery here Check it over there Reloading Enemy down Enemy taken out Optics here Sniper That was a good kill How about that? Remember the word here I'll go Try To Be Bak Will You And They If Be There That Can You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!